No, 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 no Estoy debajo suyo, no me puedo mover, no puedo saltar No, 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 no No, 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 no Ni siquiera tengo la calabaza puesta, tío Joder, la puta mano Hidro de escultor, de puta madre Pero tengo que investigar Esto, bueno, voy a matar a este Para investigar toda esta zona Si no tengo por qué pulsar fuerte Igual me puedo quedar un rato más Pero es que me he jodido muchísimo el dedo Vale, tú a tomarlo por culo, que te follen Y vamos a investigar toda esta zona Antes de pasar al ídolo escultor Este, a guardar la partida y a Probablemente dejarlo De hecho, esta es la parte anterior Ah, no, me han chapado por detrás O... Sí, porque esto es Nuevo, vale O sea, me han chapado la... O eso está abierto, no tengo ni puta idea El caso es que... Vamos a ir a descansar al ídolo escultor Hay un emblema ahí debajo O sea, que me puedo tirar para investigar Y de hecho, en este juego se puede nadar Que siempre tengo en la cabeza que no se puede Por los putos souls Así que todo esto lo investigaré A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Hay que algunas cosas que se juegan? ¿Quién? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Vale, a saber quién cojones será Templo Senpo, Monte Congo Ok, vale, supongo que información de la que ya sacaremos algo más adelante Ahora que veo, ahora que estoy viendo la sombra roja de ahí delante voy a continuar un poco más De hecho al final es que me voy a quedar las tres horas de canteo Porque al no tener que estar apretando ahora no me molesta tanto Como haya otro bug ya sí que sí, no voy a poder Y eso es un miniboss, porque hay uno, dos, tres y un gordote, cuatro Eso seguro que es un miniboss, un general de estos con un par de puntos de vida Pero voy a ver esto primero Son Emma y Lord Kuro, parece Voy a quitar Genichi espera A lo alto del castillo Asina O sea, ahí El silbato de jungo que usamos antes Esta vez lo usaré yo Esto es un recuerdo, pero O creo que es un rec... No, o sea, es un recuerdo Pero... no sé Bueno, yo voy a investigar un poco esto Ya que estoy voy a continuar, que le follen Ya no me... al no tener que estar apretando no me duele tanto la puta mano Por aquí puedo abrir, pero seguro que se... No se abre por este lado En tres, dos, uno Tu puta madre Ya está aquí, cabrón O sea, el 90% de las puertas de estos juegos... Vale, pero esa solo se... Esa no se abre por este lado Hijo de puta El 90% de las puertas de este juego no se abren por... Por este lado Pero justo las dos que abro yo aquí flipándome, sí A ver, entonces Desde aquí... Vale, si me tiro al lago por el otro lado Podría subir desde aquí con el gancho O sea, que es totalmente investigable y no pierdo nada Mmm, qué raro Vasijas que no se rompen Vale, entonces Puedo investigar un poco más Esperad, ¿dónde estoy ahora? Vale, de momento me voy a tirar al puto lago Y también podía subir a esa rama de ahí Menos mal que no es venenoso Porque es puto verde Que yo también me he tirado aquí muy alegremente Pero bueno, que lo follen, supongo Total, he pillado el ídolo de escultor muy cerca Así que podría volver En cero como así me pasa algo Tenemos pasadizo por debajo Así que quizá he hecho bien en tirarme Y por aquí no parece que haya nada más Salvo eso Que debería... Bueno, supongo que si me engancho ahí Podré coger el... El emblema ese Pero por un emblema tampoco voy a hacer gilipollas por aquí Vale, por ahí no parece que haya nada ¿En serio no hay nada por aquí? Seguro que se puede bucear de alguna forma O hacer algo Acabo de aprender a cambiar entre herramientas y sinobi Después de como 10 horas de juego Con Juanudo O sea, se cambia con el puto triángulo O con la Y en este caso Va, que le follen Pues no hay nada por aquí Y me extraña muchísimo A ver entonces Yo he venido de... El puente este No, no he venido del puente este What the fuck? Estoy perdidísimo A ver, yo había visto Vale, esto era Un desvío Hacia la izquierda De una zona Que había visto Ah no, hostia Vale, esta era la zona por la que estaba Y esto es una Totalmente secundaria Que no había... Y eso es otro objeto que me he dejado ¿Me puedo enganchar ahí? Uh, tengo que investigar un montón de cosas aquí parece De hecho si me puedo subir ahí Bueno, me estoy dejando un objeto por detrás Pero me interesa investigar esta zona Y de hecho podíamos espiar a los gilipollas esos Vale, un monedero Esto no se abre por este lado Bueno, no se abre por ningún lado Vamos a espiar a esta gente A ver qué nos dicen ¿Qué pasa? Un gigante embutido en una armadura que parece que no le gusta O sea que el siguiente boss va a ser un puto gigante Y habrá que hacer alguna mecánica con la armadura Y ha dicho, cualquier guerrero con dos de frente puede quitársela fácilmente O sea que va a ser un gigante al que hay que quitarle la armadura para poder matarlo Y si no vamos por este desvío No nos enteramos de esta información Así que esta vez la han escondido un poco Que era de lo que me estaba quejando yo antes Vamos a investigar cada puta esquina antes de continuar Como hago yo siempre Hay ahora como 4 o 5 caminos secundarios Y estoy en uno que no se a donde cojones me lleva Otra vez, este hidro de los escultores es el mismo o es diferente Este es diferente What the fuck Dicen que han visto el tsunami por aquí Me voy a quitar Parece que ocurre todos los días, me están viendo todos los días Estoy sacando un montón de espionajes en esta zona Que parece bastante secundaria Pero me estoy perdiendo de la hostia también De hecho, he ido por un camino secundario y me he encontrado el otro ídolo del escultor Y no tenía, o sea, no parece que haya avanzado tanto de todas formas A ver, PC, PS4, Xbox Eh, PC Estoy en PC Vale, entonces Al menos si por lo que sea me pierdo Ya el camino secundario lo tengo cerrado con Este hidro de los escultores Así que me podría teletransportar Vamos a ver si esto se abre por este lado Oh, por fin No se abre de este lado Vale, entonces Quizá debería volver al camino que yo creo que es el principal Porque me he desviado un montón Y me estoy dejando otros cuatro caminos Pero creo que voy a avanzar un poquito más por aquí Así que Embarse de Asina es esto Vale, siguiente Al poco, gilipollas Vale, y vamos a ver si me encuentro Vamos a ver si me encuentro Esto es el embalse de Asina Y más caminos Bueno, parece que por aquí no es Pero me estoy dejando tantos caminos Que estoy haciendo la pizza, un lío Vale, esto no me gusta mucho Zona con mucho cordote Vamos a ir a A la zona donde parecía que estaba el castillo Que parecía que era lo principal Y esto lo miraré más adelante De todas formas puedo volver aquí con el teletransporte cuando quiera Así que Vale, castillo Asina Estamos en el embalse Y voy a volver al castillo Que era justo lo de antes Investigaremos esta parte que parece lo principal Y luego Seguiremos por el embalse Aunque me he dejado también tres caminos diferentes Pero bueno, da igual Es que estoy hecho la picha de un lío Así que Por algún sitio voy a tener que empezar Así que vamos a empezar Por lo gordo Y me puedo enganchar ahí Que tampoco lo había investigado Fui solo a la izquierda Así que me falta Esto de por aquí Vamos a ver que Que cosillas me estaba dejando De momento a eso seguro que Se les podía espiar Vale, nada, que le follen Me voy a dejar un montón de caminos secundarios Pero en algún momento tengo que avanzar Y va a ser por aquí Porque si no me voy a estar Primero voy a hablar Y luego voy a Esto era un general Como había dicho antes O sea que lo había Lo había predicho bien Ahora bien ¿Dónde está el idole escultor? Aquí Tengo que reiniciar esto Lo he dicho Voy a No sé ni qué puto está diciendo Así que nada Voy a Espiar esto Y voy a pelear contra el general Y que le follen Cuando vuelva a su posición Seguro que se pone a volver A hablar otra vez A ver si puedo Sin que me pille No puede ser Vale, el del fondo me puede ver ahí What the fuck Yo quiero subir aquí Igual a este le puedo quitar un punto Igual he jodido He jodido la conversación Yo quería escucharla Su puta madre Desde aquí debería De hecho el punto Se lo quito 100% Lo que yo quiero ahora Es escuchar la puta conversación Que estaban teniendo Porque era importante Parece para el lore Está diciendo algo Que se hace vecino A la botella o algo así Desde aquí le quito el punto 100% No parece que vaya a volver A hablar otra vez ¿No? Pues nada A quitarle el punto General Kuranosuke Matsumoto Rodeado de Putos arcabuceros y Y soldados Así que Va a estar complicado Y tiene Como el resto de generales Una Nodachi Vale Desde aquí no tienen Ángulo los Ah Pero el hijo de puta Es inteligente Y se va para atrás Ya que seguía Sin tener ángulo Vale Lo que voy a hacer Va a ser Antes de que venga El otro Va a poder ser Bueno Me ha quitado Dos de encima Voy a quitarle el último Porque no voy a poder Pelear tranquilamente Con el puto arcabucero Jodiendo Me debería dar tiempo Ahora que Que haya traído Al boss Hacia atrás Vale Creo que Susente movimientos Es exactamente igual Del resto de generales Así que es un Enemigo Que ya tengo Bastante aprendido Si Es exactamente igual Le puedo pegar De poco a poco Bueno Este es un poquito Más rápido Parece Me da la sensación Solo tengo que atraer Uno de sus ataques Y es hiper castigable Después A pesar de su rango Y demás Es muy castigable Es muy castigable Es demasiado lento Ya sé Ya sé que Ya sé que a esto Normalmente se haría Bloqueando Y demás Pero yo estoy acostumbrado A esquivar Y es como me ha aprendido Este tipo de enemigos Así que lo voy a hacer Bueno Voy a intentar hacerlo bien Nada ¿Ves? Me da el puto reflejo De esquivar Así que creo que lo voy a hacer A mi puta forma Sé que debería hacerle parries Para que Cuando se pone en esa posición Hace una carga Eso es Es exactamente igual Que todos los generales Mierda Mierda Le he dejado hacerlo Al puto pozo Subnormal Hijo de puta Otra cuenta de oración Ya tengo tres Dentro de poco Voy a poder mejorar Aún más mi vida máxima Y mi postura Que me viene de puta madre Aunque no estoy Lo he dicho Juego como si fuera Bloodborne Juego como si fuera Dazzle Estoy más esquivando Que Que bloqueando O sea No estoy utilizando Las mecánicas del puto juego Todavía Ahora lo he intentado un poco Porque si no Se hubiera alargado El combate media hora más Pero bueno Sigo Sigo muy empecinado En esquivar En vez de bloquear Y tenemos un puto cofre A ver que tiene esto Mierda Mierda Gracias por ver el video.